de la noche. Con muchísimo gusto, les saludo de nuevo a Cuente y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo, las temperaturas y condiciones para esta jornada de martes. Máximo alcanzando los 18 grados centígrados y como ya le comentaba, sale el solecito para este día. No hay pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 45 por ciento, pero nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura. Ambiente bastante fresco, oscilando el termómetro de los seis a los siete grados centígrados. También para el día de mañana miércoles, un cielo despejado, la temperatura máxima alcanzando los veinte a los veintiún grados centígrados, pero no se confíen nuevamente en el transcurso de la mañana y también por la noche tiene que cargar con un buen abrigo porque habrá ambiente bastante fresco, la temperatura oscilando de los ocho a los nueve grados centígrados, para el día jueves un cielo medio nublado, con máxima de diecinueve, mínima de once grados centígrados y para el día viernes arrancamos el fin de semana con un cielo mayormente nublado. Disminuye la probabilidad de precipitación, pero hasta el momento no se descarta, se le va a ir informando conforme vayan pasando los días, la temperatura máxima alcanzando los dieciocho grados centígrados, con una mínima de diez a once grados Celsius. Para el día sábado están mismas condiciones de cielo, cerrado con máxima de veinte, mínima nuevamente de un solo dígito, entre los ocho a los nueve grados centígrados y para el día domingo hay un cielo mayormente nublado, predominando la temperatura máxima, alcanzando los dieciséis grados centígrados, muy baja la probabilidad de lluvia y la mínima de seis a siete grados Celsius. También recuerde que todos estos cambios son a consecuencia de la masa de aire frío que venía impulsando el sistema frontal número veintiocho, que este mismo ya se está desplazando por todo el sureste y la península de Yucatán. Es por eso mismo que estamos viendo como para Cancún, para Mérida, para Tuxtla, Gutiérrez, hay pronóstico de precipitación, tormentas dispersas con temperaturas máximas de veintiuno a veintiséis grados centígrados y las mínimas que oscilan de los catorce a los veinte grados Celsius. Para Veracruz un cielo medio nublado, aunque disminuye la probabilidad de lluvia, con temperatura máxima de veintiuno, mínima de diecisiete grados Celsius. En Acapulco un cielo despejado, con temperatura máxima alcanzando los treinta grados centígrados. Y ojo para el municipio de Celaya, ambiente muy frío para esta noche, oscilando la temperatura de los dos a los tres grados centígrados con máxima alcanzando los veintidós grados Celsius. También para Reynosa, veinte con cuatro grados en Torrión, la temperatura mínima oscilando de un grado, dos grados con máxima de dieciocho, un cielo despejado y le informo que para el territorio tejano va a continuar ambiente gélido para el Paso, Texas, con temperatura mínima de menos un grado centígrados, con una máxima de quince para Macal en veinte con cinco grados. Y también le informo que para Tijuana tendremos un cielo medio nublado predominando, con temperatura máxima de veinticinco, mínima de diez grados centígrados. También para Chihuahua, temperatura de un solo dígito en el transcurso de esta noche de martes, oscilando el termómetro de uno a dos grados ambiente gélido, con temperaturas máximas, agradables, diecisiete, dieciocho grados centígrados. En Mazatlán, veintisiete con doce. Para Guadalajara, veinticinco con seis grados centígrados. Y como le comentaba, en Torrión tendremos un cielo despejado con temperatura máxima alcanzando los dieciocho grados celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente martes.